Nueve años seguidos que venimos con esto, para realmente una satisfacción para nosotros, un gusto hacerlo. Y bueno, con esto iniciamos las actividades sociales del año. Como siempre decimos y lo expresábamos hoy, el partido político como partido son instituciones creadas para la competencia electoral, pero nada impide, eso lo dice la ley, lo dice la constitución, pero nada impide que se haga una tarea social. Que nosotros lo hacemos siempre, porque esto empieza ahora, este no es un año electoral, empieza la tarea con el verano popular y va a seguir después con los refuerzos escolares, con los merenderos que funcionan todo el año. Es decir, permanentemente estamos tratando de estar presentes en todas aquellas actividades que son diferentes a lo meramente electoral. ¿Cuándo arrancan y dónde está la colonia? Esto es lo que se llama la Quinta Sakamoto, que ya hace años es una instalación muy linda, con pileta de natación, con cancha de gole y cancha de fútbol, salón cerrado para los días de lluvia. Esto arranca el día 27 de enero y van a ser seguramente tres semanas hasta más allá de la mitad de febrero. En el transcurso de las dos semanas se prevé siempre entre 2.500 chicos que van a participar, porque son 10 días en estas dos semanas, primeramente, sin tener en cuenta lo que se hace en el interior, porque nosotros vamos con todo el verano popular a distintas localidades del interior, más a una localidad donde no tienen playa, o tienen una laguna chica, entonces nosotros hacemos ese trabajo, por ejemplo, Palma Grande, Loma Vallejo, solemos hacer en San Lorenzo, que eso lo hacemos en un club donde no tienen playa, nosotros vamos con las actividades del verano popular a hacer en esas localidades. La idea es llevarle un poco de alegría, ese día iríamos compartir con los chicos. Gracias. 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 Gracias.